Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo entrar a Windows sin tener que escribir la contraseña de tu correo. Para hacer esto vamos a ir a Inicio, después Configuración. Ahora vamos a donde dice Cuentas. Y una vez aquí vamos a donde dice Opciones de Inicio de Sesión. Clic aquí. Vamos a ir a donde dice Pin, Windows Hello. Y ahora a la derecha donde dice Configuración. Siguiente. Ahora tenés que escribir el Pin, que es un número de cuatro cifras o más. El mínimo son cuatro. También podés agregarle letras y símbolos, y para eso tenés que marcar esta casilla. Voy a escribir un Pin de cuatro cifras. Hay que repetirlo. Y después, clic en Aceptar. Está creado el Pin. Antes de terminar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir de aquí. Y vamos a volver a entrar. Cuentas. Ahora vamos a Opciones de Inicio de Sesión. Clic aquí. Bien, aquí habíamos creado el Pin. Vamos a ir más abajo. Hasta aquí. Para mejorar la seguridad, solo permitir Inicio de Sesión con Windows Hello para cuentas con Microsoft en este dispositivo. Eso es lo recomendado. Esto sería para entrar a Windows solamente con el Pin que acabamos de crear. Pero, por las dudas, si al principio no te acordás o te olvidás el Pin, déjalo así desactivado al principio. Así podés entrar con el Pin o con la contraseña del correo. Una vez que te aseguras que no te vas a olvidar el Pin, ahí sí lo activás y solamente se va a poder entrar a Windows con el Pin que acabas de crear. Entonces, al principio te recomiendo dejarlo desactivado y después que tengas seguridad que no te olvidas del Pin, ahí sí lo activás. Ahora voy a hacer la sesión y voy a abrir nuevamente. Bien, para abrir sesión o para iniciar Windows, entonces tenemos las dos opciones. Podemos escribir el Pin, pero si no te acordás, haces clic aquí abajo y tenés la opción. De escribir el correo o escribir el Pin. Ahora voy a entrar con el Pin que acabo de crear. Pero, si no te acordás, podés entrar también con el correo. De esta manera entonces, podés entrar a Windows con un Pin sin necesidad de usar la contraseña de tu correo. Acordate del clic en me gusta y también suscríbete al canal para no perderte nada de Windows. Chau, hasta el próximo tutorial. Gracias. Gracias.